¡Ay! ¡Y si por lo menos pasara por lo que era un gallardo caballero! ¡Que ganara su amor salvaje! ¡Salvaje por mí! ¡Oh, hermosa y dorada vuestra cabellera! ¡Os dice quien vos ama y por vos perderéis la cesera! ¡Que no beba! ¡Agradezco tus palabras lanzadote! ¿Pero por qué no mejor me haces? ¡Tralalá con mi laúd! ¡No te pierdes el paradote! ¿Qué pasa? Dijo una rosilla. ¡Que le hagas tralalá con mi laúd! ¡No te pierdes el paradote! 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 ¡Un mal paso, profesor! ¡Le sucede a cualquiera! ¡Qué malo paso! ¡No te pierdes el paradote! ¡No te pierdes el paradote! ¡No te pierdes el paradote! ¡No! ¡Muy bien, no! Un caballito por payaso quizá devolvería ese beso. ¿De verdad? Sí. No le vas a romper el corazón a una muchacha, ¿verdad? ¡No! Bueno, pues, ¡órale! ¡Apaz! ¡No hay años liando! ¡Apaz! Somos payasos educados y cuando a las veces miraremos a este otro lado. No apastudamos a ver a los payasos cuando se besan. ¡Apaz! 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 ¡Apaz!